Hola, buenas noches. Ahora mismo es muy tarde, así que no voy a estar hablando muy alto. Tengo el micro muy cerca, así que creo que me vais a escuchar bien, pero mis compis están durmiendo y no voy a despertarles. Esta noche tengo un pensamiento rondando mi cabeza mucho y quería compartirlo con mi diario, que es esto. Y es que en verano tuve una conversación bastante larga con una persona muy importante para mí. En un momento de la conversación, esa persona dijo algo parecido, hacía referencia a que en este mundo todos estamos rotos. En plan, nadie se salva de tener problemas y de tener inseguridades y de tener taras o defectos. Y lo mucho que eso complica las relaciones entre las personas, porque a veces esos defectos, esas taras, nunca son culpa tuya, pero hacen que seas más incompatible o que dificulte la relación con otra persona. No sé si me explico. Básicamente, esa frase hace referencia a que es una mierda el que tengamos problemas o que estemos rotos por dentro. Porque sinceramente no me creo que alguien no tenga ningún tipo de grieta en el sentido de que estamos rotos. Y es una mierda precisamente porque tú no tienes la culpa de estar roto, pero el hecho de estar roto igual hace que no puedas estar con esa persona. Ya no a nivel sentimental, sino a nivel de estar un rato. Tengo mis dudas sobre esto que estoy diciendo, pero, o sea, porque siempre apoyamos la frase de Nadie es perfecto. Hay que aceptar a las personas con sus defectos y con sus taras y creernos todos como somos. Pero a veces eso no funciona. A veces hay una persona que la puedes querer muchísimo, pero igual su tara o su defecto es algo que a ti te perjudica. Sé que estoy hablando todo en términos muy ambiguos y así, pero no sé, tampoco quiero entrar en detalles. Por cierto, en todo esto me estoy refiriendo a, por lo menos en mi caso, a cosas más de tu mente o de tu cabeza. De agobiarte, de estresarte, de estar triste, de cosas abstractas o también discusiones o malentendidos o cosas que te atormentan. Creo que me estoy refiriendo a que igual las personas somos tóxicas las unas para las otras sin querer. Y eso es una mierda. Es una mierda que tu rotura, eso existe, creo que no, tu parte rota sea tóxica para otra persona. Imagínate, yo pues tengo un problema X y esa es mi parte rota. Y a otra persona, yo la quiero muchísimo y yo no tengo la culpa de esto, pero esa persona, mi parte rota, mi problema X, le hace daño. Por tanto, no conviene estar con esa persona X. No sé, es un poco turbio, es una mierda. Porque en un mundo en el que todos estamos rotos es como, ¿dónde vamos a encajar? ¿Dónde vamos a encontrar nuestro sitio? Igual no hay personas que sean 100% compatibles con nosotros. Pero es que ya no es la compatibilidad, sino el que a ti no te, no sé, que no sea tóxico para ti. Pero bueno, mi principal rayada es si esa toxicidad o esa rotura de otra persona o tuya, si es tóxica, en plan, eso se puede trabajar, eso hay que cambiarlo porque estarías cambiando algo de ti. No sé, es como que en este mundo estamos siempre en riesgo. Porque si tú tienes una conexión con una persona que, en plan, puede o no ser tóxica para ti, estás en riesgo. Y si tú eres consciente de ese riesgo y aún así lo asumes, no sé, es como cuán inteligente es asumir ese riesgo por mucho que quieras a esa persona. No sé, últimamente estoy pensando más hacia el lado de que esa toxicidad sí se puede trabajar y no siempre es como el punto final en una relación con una persona. Pero sí que creo que es muy delicado y es algo que tienes que saber tratar. Y creo que me he desviado un poco del tema, pero a lo que me refiero es que si tienes a una persona a la que es tóxica para ti o que tú eres tóxica para esa persona, hay que saber llevarlo. No simplemente en plan, a ver, ¿qué pasa? Eso es turbio, malo. Pero creo que mi opinión es que no hay un punto final. No sé, en estos casos, lo que he dicho antes, siempre se suele aludir a la paciencia, a el amor, a la aceptación de cómo somos. Pero hay veces donde eso, todo eso se puede quedar corto y lo más importante eres tú. Pero bueno, las personas cambiamos y las personas nos rompemos más y nos arreglamos y todo. Y por eso digo que vivimos en riesgo. Pero no sé, ¿hasta qué punto te arriesgarías? Ay, no sé si esto ha sido demasiado ambiguo, pero creo que me ha ayudado a ordenar un poco mis pensamientos. Lo único que tengo claro es que yo creo que todo el mundo tiene algo roto. Y si no, miente. Está roto. No, no, eso es mentira, no. No quiero animar a pensar que estamos mal todos, pero sí que pienso que es bueno ser realista. Hay gente que lo oculta muy bien. A la vez me recuerda algo que me dijo, mi familia de pequeño puede ser la que, como que, porque tú en tu familia ves que hay cosas, hay problemas, hay cosas que no son perfectas. Y a mí me rayaba ver a todas las demás familias perfectas y que aparentemente no hubiera nada turbio. Pero creo que igual fue otra persona, pero me dijo, toda familia tiene sus problemas y sus cosas. Y eso fue algo que me tranquilizaba porque era como, vale, no somos los únicos. Pues lo mismo con las personas. O sea, todo el mundo tiene sus cosas. Y ya está, suficiente por la charla nocturna. Adiós.